La Voy a abrir el invento Para entender el destino Voy a escuchar un silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Y para qué si duele una pedra se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿Y para qué si duele una pedra se olvida? Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a aguantar Vivir, vivir, la, 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 la ¡Eh! Vamos a la, 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 la Vamos a la, la, la Vamos a la, 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 la Voy a bailar ¿Pas qué llorar? ¿Pas qué sufrir? Empieza a soñar, a reír Voy a venir, voy a bailar Siente mi baila y goza Que la vida es una sola Voy a venir, voy a bailar Siempre deciré Siempre para de no me dejará ¡Eres el resto! ¡Mi gente! ¡La vida es una! ¡Aquí es para! Voy a venir, voy a bailar